Andrea Toscano, candidata de México a Miss Universo 2018, forma parte de un grupo de expertos preocupados por la nutrición infantil que ha desarrollado una aplicación de móvil enfocada a enseñar a los menores a comer sano y practicar ejercicio, te permite llevar un estilo de vida. Saludable a través de la diversión, del juego y la tecnología, asegura la modelo Andrea Toscano, estudiante de nutrición, sobre la aplicación llamada FitKids lanzada el mes de noviembre, Andrea Toscano es de las favoritas para estar en el top 10 de Miss Universo 2018. Foto, F. El interés de Andrea Toscano de 20 años de edad por la nutrición infantil es anterior a su participación en el certamen de belleza, ya que durante la universidad ya participó en el desarrollo de programas encaminados a evaluar el estado nutricional de menores. Es mi proyecto de vida, con lo que siempre había soñado, señala la mexicana al agradecer la plataforma que le otorga su participación en Miss Universo para ampliar. Su proyecto al resto de mundo, FitKids, que se encuentra disponible para su descarga en castellano e inglés, permite crear un avatar a través de los datos del usuario, con el que se hace un primer diagnóstico para cada niño, e incentiva a interactuar con el personaje con acciones como alimentar o practicar deporte en escenarios como la habitación, la cocina o el gimnasio. Foto, F. Andrea Toscano, originaria de Manzanillo, Colima, asegura estar entusiasmada con representar a su país en la gala final del certamen de belleza, que tendrá lugar la mañana del día 17 en Bangkok y en que él participan 94 candidatas. Me encanta disfrutar del momento, del día a día, señala esta joven amigable que trajo regalos para todo el resto de participantes y que asegura que a partir de... Miss Universo va a tener una amiga en cada país del mundo, la modelo, quien antes renegaba de participar en certámenes de belleza y que cambió de parecer gracias a la insistencia de su madre, se encuentra en la capital tailandesa dispuesta a dejar su huella, y con su estilo, auténtico, que la gente no te recuerde solo por ser bella, sino también por tu trabajo. Somos una imagen que inspira y motiva y si nos dan la oportunidad de ser escuchadas y vistas por millones de personas tenemos que aprovecharla para dar mensajes que aporten al mundo. En la presente edición de Miss Universo Casi dos semanas a la capital tailandesa para participar en los actos previos a la final, como el desfile en traje nacional, y también han visitado varios templos y la casa del gobierno, el jurado del concurso, que incluyen a empresarias, emprendedoras y una antigua Miss Universo, estará formado solo por mujeres por primera vez en la historia de este certamen de belleza creado en 1952. En esta nota, Miss Mundo 2018 Andrea Toscano